¿Para qué casas? Son los talentos. Yo estoy The Pasta. ¿Caribe sana? ¿Caribe sana? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te llamas? Tengo un poco de tío. Me llamas le llaman. Me llamas Moses. Tengo un poco de. Me llamas le llaman, me llaman como Musa. Musa. Y luego se llama ¿Estamos en el Derecho? Sí, sí. Estaba en el Derecho. Y así lo hizo. El Derecho para que este país le buscara el mundo. El mundo se llama Musa. ¿Musa? ¿Musa? Si alguien le buscó a cruzar, buscó a cruzar. Si alguien le buscó a cruzar, me buscó a cruzar. Si alguien le buscó a cruzar, no me buscó a cruzar. ¡Papisa! En la noche a las personas. No, no le damos. Te lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué la constitución? A continuación, estén los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros los partidos de este либо ellos y andan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué haces? La escuela era la primera. Salud a la escuela. Cuando se siente, no se siente. No se siente. No se siente. Se siente. No se siente. Cuando se siente. la violencia en las elecciones, la violencia en las elecciones de la violencia, y después de que se diga, se pidió que el grupo de estudiantes y se volvió a un diploma. ¿Por qué se creó así? ¿Por qué no se creó así? ¿Por qué no se creó así? ¿Por qué no se creó así? No se creó así, no se creó así. El grupo de educación en las primarias. El primo? Si, los hombres se han quedado apreciando. Ah, iban a ser matar, y así. Si, no hay. No, ni los hombres son de las hijas. Hay que haber estado de iglesia. No es bueno. Pero si no hay Cosmos, hay que serlejante los que tenemos. Después de uno, hay que tener una directriz. Por eso, los que, si hubiera ha sido un amigo, Crecimos que se le dijeron quefican a los pañales. Conocer a los bombayantes. Tal vez lo dijeron se lo quedan. Y como se llama que se les lovely en los superiores y en el auper? En el 2005. Si no? En el 2005 y acá se murieron en la casa. No me voy a visitar a mi TV yersté. No es como el situation de la gente dice que es el sitio web. No. ¿Cuándo me dijeron a mi TV, que le traía al foco? No. Porque si fuiste yo no me explique que no me hiciera nada. ¿Y qué fue? Si fuiste yo no lloreo por el mundo, no me lo diera nada. ¿Qué te llamaba a mi TV? Si fuiste un TV, me dijeron. Si tu fuiste yo aquí, te llore de laけれa. Ahora la gente va a dedicar a un trauma de un niño responsable a su vida. Pero no le griegas, tú no te lo traes. Es decir, idea de que tú has tenido un trauma muy bien. ¿Ahora no tienes que atender? Sí, como tienes que atender, si tú has tenido un trauma. Si, no hay que tener lo que atender, si tú has tenido otro trauma, si tienes que enfrentar a las cosas que te ayudas. Ya, ¿qué es lo que yo digo? Lo que yo les digo es. El mundo de la pandemia la pandemia es un poco más rápido. Le día es el alimento y la gente cuando dice en el momento en que sé de los niños lo dijeron. Este es el curso de la pandemia. Es decir, no hay ningún tipo de educación. Tú no tienes nada que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.